Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda parte. Os presento a Rosa Gustems, que con Jesús Muñoz forman el equipo de Springer en España y Portugal. Va a presentar una novedad antigua, así me lo ha hecho saber. Y bueno, como vamos muy mal de tiempo, pues posiblemente no haya tiempo para preguntas, pero están en el stand allí donde hemos tomado el café. Si tenéis cualquier consulta, podéis hacerla directamente en el stand. Bueno, pues nada más y más pasamos a… Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿No? A ver. Yo en los micrófonos no se iba nada bien. ¿Se me oye mejor? ¿Sí? Vale. Bueno, primero de todo, daros las gracias a la organización del CRAI por tener la oportunidad de presentaros durante… prometemos entre 10 y 12 minutos esa novedad tan antigua. Bueno, ya veis. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues entonces seguimos. Me gustaría empezar con esta frase, a ver, de Albert Einstein. En definitiva, somos y seremos lo que hemos sido y esto también se puede aplicar a la investigación científica. Me permito indicar además que Albert Einstein ha sido un autor de Springer y nuestra famosa teoría de la relatividad, naturalmente en alemán, es uno de los libros que está dentro de este nuevo producto. Para aquellos que nos conozcáis, ahora tenemos una nueva plataforma, link.springer.com, donde si vais al apartado e-book, si hay alguien que tiene en estos momentos conexión, lo podéis comprobar, veréis. ¿No se oye? Vamos a ver. Vamos a ver. Ayuda. A ver, probando. ¿Se oye o no se oye? No, dicen que no. Un momento. Bueno, lo intento ahora. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo puedo hablar en voz un poco más alta. Vamos a ver, ¿se oye? ¿Sí o no? No, es que principalmente no funciona el... Sonido. ¿Con los cascos? ¿Con los cascos? Sí, se oye por los cascos. Si la gente quiere poner los cascos para escuchar el español, se oye y no hay problema. ¿Lo intento en voz más alta? ¿Vale? Pues lo intento con voz más alta. Si queréis, volvemos a Einstein. Hemos sido y somos lo que seremos. Y esto también lo vamos a aplicar a la investigación científica. Antes ya he indicado que Einstein ha sido un autor de Springer. Y de hecho, esa famosa teoría de la relatividad es uno de los libros que está incluido en este producto. Seguramente ya nos conocéis, Springer es un editor científico-técnico y si tenéis la oportunidad, por favor, os invito a acceder a la nueva plataforma. Y ahí, en el apartado de e-books, veréis en estos momentos, digo en estos momentos, 49.850 títulos. De ellos, casi 35.000 en inglés. Es lo que decimos el contenido contemporáneo. Que 2005 al 2013. Springer en estos momentos se ha posicionado como el primer editor en número de e-books. Y no solo en tecnología, matemáticas, ingeniería, informática, que es como tradicionalmente se nos conoce. Sino también con un capítulo muy importante en Humanidades, en Ciencias Sociales, en Derecho. Recordad que en el 2005 nos unimos con Clubert. Y además, en un apartado realmente muy interesante e innovador en Investigación Médica y Medicina Clínica. Dicho esto, aquí tenemos algo muy nuevo, pero muy antiguo. Bueno, Springer en estos momentos, bueno, ya llevamos un segundo año, está digitalizando toda su producción desde que se inició como editorial. Springer nació en Alemania en 1842. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que sobre el año 2015 dispondremos más de 150.000 títulos. Todos libres de DRM, con las mismas funcionalidades que un título del 2013 o del 2014. Cuando hice esta slide indiqué que tenemos más de 129.000. Mentí, en estos momentos, si alguien tiene manera, verá que son 130.044 a las 11 y 15. Bueno, vamos a ver, 100.000 e-books. Ahora pensemos en papel, 100.000 libros. 2.590 metros. Siete veces el edificio en par-step building. Quería utilizar la Sagrada Familia, pero no hubo manera. 35 millones de páginas. 120.000 autores. Títulos, capítulos. En fin, vuelvo. Es impresionante. Es un macro proyecto. Insisto, ya llevamos dos años. Pero se ha lanzado este año. Y aquí tenemos. En el momento en que hice esta presentación, habían 129.700 y pico libros. Recordad que vamos a acabar en el año 2015 con más de 150.000. Y vamos en ello. Seguimos. ¿Por qué? En estos momentos ya os he dicho que tenemos todo nuestro contenido 2015-2013. Pues en el 2012, un capítulo de un libro del 2005 se utilizó más de la mitad de veces. Se descargó que un libro del 2011. Creo que esto es obvio. Perdonar. Perdonar. Bueno, ahorro. ¿Quién no tiene ese espacio, esa biblioteca repleta de libros antiguos, de difícil acceso? Y bueno, naturalmente, por la parte de la editorial, ayuda a incrementar imagen, uso, ventas. ¿Cómo? Realmente escaneado. Pero esta es una parte del proceso que es la más delicada y que se está llevando con un exquisito cuidado. De hecho, aquellos que son frágiles o muy viejos tienen un escaneado especial con el fin de no dañarlos. Os he de indicar que en estos momentos tenemos una biblioteca en el Springer con esos 100.000 títulos. Naturalmente, se escanea de forma que no notéis la diferencia una vez en la plataforma con respecto a un libro del 2013. Tiene todas las ventajas, buscas por capítulos, con todos los metadatos, con los tres formatos, PDF, XML y uno que, MyCopy, para aquellos que no lo conozcáis, Springer ofrece la opción de que cuando adquieres una colección de obtener ese libro en papel por menos de 25 euros de HL incluido. El libro naturalmente es en blanco y negro, las tapas en color. Derechos de autor. Bueno, esta es la parte que está llevando más tiempo. No llega un libro a nuestra plataforma si no tenemos los derechos de autor correspondientes. Digo derechos de autor, de los herederos de autores o de los titulares. Y Springer tiene un compromiso de encontrarlos. Y no va a incluirse nunca un e-book que no tenga la correspondiente autorización de la persona con los correspondientes derechos. Bueno, de aquí. ¿Cómo? El modelo de distribución de estos 50.000, recordad que he hablado de 100.000, pero la mitad eran en alemán. Empezamos en 1842, en Alemania, y la otra mitad eran en inglés. De la misma manera que comercializamos nuestras colecciones por materias, esto será el complemento a esas colecciones del 2005-2013. Psicología, biomedicina y veis al lado está la cifra de la previsión, porque cada día vamos actualizando los del 2013 por delante y de los del 2004. 4.842 por detrás, 50.000. ¿Podéis imaginar el Empire State? Y voy a insistir, tienen las mismas características que un libro del 2013. No hay DRM, o sea, no hay límite de uso, de impresión, de descarga en cualquier tipo de dispositivo, ordenador, móvil, etcétera, etcétera. Los metadatos, todo a texto completo, las búsquedas siempre en capítulos, las estadísticas counter. Y aquí el formato impreso que os he indicado antes. ¡Uy, cómo corro! Es que me han dicho que había muy poco tiempo. En definitiva, es disponer toda la información del ayer, hoy y mañana. Pues muchísimas gracias. Creo que nos hemos ajustado al tiempo. En nombre de Jesús, mío y de Springer, muchísimas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!